Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Agarramos nuestro bacon. Lo comencemos a envolver. Mira qué fácil que es. Yo aquí adelanté. Tengo por ahí un sartén calientito. Las vamos a ir ubicando. Yo adelanté con alguna ya, ¿verdad? Ojo, sin aceite y sin mantequilla, ¿verdad? Sin aceite, porque el bacon, ¿ves? Nos da hasta de sobra, ¿verdad? Suelta suficiente grasa. Mira, esta boquita es tan fácil, es tan rica. Vamos a tomar nuestro cebollín. Vamos a apartar un poquito este bacon. Y vamos a cortar un pedacito, ¿verdad? De cebollín. Mira qué rico nuestro bacon. Ya están doraditos. Y si ves, no les puse nada de aceite. Ahora falta el volumen. ¡Eso, Freddy! Se levantó Freddy. Ya, eso es. Vamos a dar un bacon. Se dice que el bacon es energía. Energía y un poquito de pancita del bacon, Freddy. Freddy, Maluma, ya mismo. Borró que hacer. Bueno, tenemos aquí nuestro queso crema. Vamos a ponerle cebollín a nuestro quesito crema. Y un poquito de pimienta y vamos a mezclar. Esto se lo vamos a poner encima a cada ciruelita. ¿Y eso qué eche? Para que nos mantenga maluma. Hay que hablar con el mero Raúl, ¿oíste? Qué rico. Entonces te agarramos una cucharadita y lo vamos poniendo encima. Ah, eso lo pone encima. Quesito crema y con quesito. Andamos activados porque hoy es viernes. Hoy es viernes. Bueno, miren qué facilito. Hoy es viernes y la chef lo sabe. Miren qué facilito nuestras ciruelas envueltas en bacon con un dipsito nada más de cebollín. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Cainz. CC por Antarctica Films Argentina